Podríamos hoy celebrar el amor y la amistad fuera de nuestras cuatro paredes y venir aquí abajo y regalarles música, regalarles un tiempo con los mimos. Tenemos una mesa de regalos donde tenemos dulces, tenemos globos, tenemos calcomanía y tenemos fotos, todo esto gratis con la única intención de dar amor, de darle alegría. Entonces, hay alguien que puede cambiar tu tragedia en bendición, hay alguien que puede cambiar tu dolor en alegría, hay alguien que puede cambiar tu lamento en baile, hay alguien que puede cambiar ese llanto en esperanza. Es el máximo expositor del amor, se llama Jesucristo y Él apostó todo por ti en una cruz sin la certeza de que tú te ibas a acercar a Él, Él lo hizo, porque te ama. Y su amor es tan grande que Él creó todo el universo para ver si le hacías caso y tener una relación contigo. Hoy queremos compartirte de ese amor y queremos invitarte a que pases aquí a nuestra mesa de regalos. Tenemos regalos para todos, vénganse, tómense fotos si quieren, se las mandamos a su Facebook, a su Twitter, a su correo electrónico. Y lo más importante que te queremos regalar es una oración. Queremos hacer una oración, pedirle a Dios por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tu salud. Y cualquier necesidad que tú tengas, digas, quiero que ores por mí, por esto podemos orar por ti. Te invitamos, seguimos con así de fácil y con los mismos haciendo un entretenimiento sano para todos ustedes. Que Dios los bendiga.